Y ahí más, todos aquí Vospeak traemos el tercer video de Dumpstar Together Y pues bueno, vamos a pasar la nochecita aquí donde lo dejamos Y pues, muchas gracias aparte por la ayuda que estamos obteniendo en el video del especial de los Nsubs Hasta ahorita llevamos 85 visitas y eso que solamente ha pasado Que serían 3, 4 días Ahorita creo que este video lo van a ver resubido en sábado, pero es viernes Y pues bueno, no quería comentar nada más y pues vamos a ver que nos faltan Según yo, nos hacía falta un poquito de piedra, se instala un buen campamento Porque miren, creo que esto de fuego no podemos crear una buena Pues vamos a ver el mapita, vamos a ir hacia las secciones de abajo a buscar piedra Y pues bueno, vamos a ver donde podemos encontrar esta piedra A ver si se quita esta actualización de... Ya va Y pues bueno, hola mi amigo cerdito A ver, vamos a ver si podemos encontrar comida también para dárselos Y que nos sigan porque es demasiado para nosotros También hay que luego aparte recoger varias cosas para nosotros Para que no nos tengamos que estar moviendo del lugar Y creo que hasta allá abajo veo lo que es una piedra en el mapa Y pues bueno, vamos aquí corriendo con nuestro robot Ay, perdón, es que la garganta la tengo demasiado mal Y pues bueno, para el que le guste esta serie Creo que va a durar un poquito hasta que nos maten, como ya saben Pero, de todas formas Sigamos caminando y a ver que podemos recoger A ver, por aquí Vamos a bajar un poquito más Aquí a la derecha creo que hay una piedra A ver si podemos obtener algún buen material Y después buscar una zona rocosa Hay que también ya estar poniendo una zona de cultivos y todo lo demás Porque si no, como ya saben, se nos va a ir abajo Todo Aquí vamos a agarrar esta zanahoria Un poquito Y vamos a ver que más podemos obtener Camino Creo que si llevamos un buen pico hasta eso Para poder obtener nuestros recursos Y ya me lo llegamos En 5, 4, 3, 2 Aquí tenemos la piedrita Vamos a ver si ya podemos tener 12 Vamos a equipárnosla Y vamos a picar 1, 2, 3, 4, 5 Y se rompe Vale, tenemos flint Tenemos nitre Que no sé para qué sirve la verdad Tenemos otro de flint Y rocas tenemos 3 Vamos a ver si podemos obtener más rocas Creo que por acá abajito hay una Si... no De todas formas nos vamos a llevar aquí con la palita Nos vamos a llevar este Que nos va a servir de mucho para nuestros cultivos Si, al parecer no era nada de eso Vamos a ver si aquí a la derecha Hay algo más Y pues bueno Creo que nos estamos muriendo un poco de De comida Digo, perdón De... De vida Por lo cual debemos de comer un poquillo Así que vamos a agarrar aquí Esto, 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 esto Y esto Vamos a ver qué más podemos obtener Creo que aquí arriba hay otra piedra Y ya con eso ya obtendríamos un buen campamento Ahora sí Este... Vamos a agarrar ahorita todo esto Este pastito seco que tenemos aquí Para ya después No tener que estar alimentando De siempre Este... De puro... ¿Cómo se diría? De puro... De puro... Madera Nuestras... Este... Fogatas Eso sí se me hacen demasiado Este... Demasiado Pero demasiado Este... Cortas lo que son nuestros... Nuestros días Y pues bueno Porque ya Mira Apenas Creo que comencé a comentar Y ya se está haciendo de tarde No puede ser Entonces Vamos a subir un ratito A ver si ya podemos instaurar el campamento Y... Veamos que podemos producir Con los materiales nuevos Que tenemos Al parecer aquí tengo algo Que se llama Wet Cup No sé ni que sea Mmm... Este es para comer Pues bueno Nos dio algo De... De corazones Y pues vamos a ver Creo que también la otra vez Nos habíamos encontrado A lo que eran uno Unas piezas de ajedrez Creo que de momento Hasta que no nos equipemos bien No hay que ir con ellos Porque nos van a matar De seguro Así que... Así que... Si la noche ya está Haciéndose ver Y pues veamos Que podemos Hacer ahorita Con lo que tenemos Mientras no nos falte Un poquito de madera Que ya... Tal vez nos falte De todas formas De todas formas A ver... Veamos en donde podemos Instaurar todas nuestras Cosas Miren ya se metieron Los cerditos Que al parecer No les gusta la noche De todas formas Aquí tenemos nuestro Nuevo campamento Mmm... Vamos a ver Que podemos hacer El de fuego Ya tenemos Nuestro campamento De fuego Que no se apaga Vamos a extraer Tantito Este... Madera Y a... Hacer nuestro jardincito Aquí miren Porque como ya ven Eh... Aquí si lo podemos poner Vamos a plantearlo Aquí No se si tengamos Popo para... Para que esa misma La podamos Este... Eh... Cultivar Pero esto son más Vamos a aprovechar La maderita Que tenemos aquí Y de una vez Vemos que pasa Vale Tenemos madera Poquitita Y vamos a ver Si podemos replantar Unos cuantos árboles Que tenemos Así de rápido Antes de que llegue La nochecilla Y aquí tenemos Esto Los birnach Que son para Plantarlos Tres Cuatro Vale Vamos a ver Creo que por ahí Hay más berries Que siempre es bueno Agarrarlas Porque ya después Ya no hay Y creo que hay Que irnos Ya al campamento Porque Si no Van a Caer Bien Feo La noche Y nos va a llegar Una santa Este... Oleada De Sombras A ver Eh... Aquí abajito Está nuestro Campamento Vamos a ponerle Unos cuantos Leñitos Uno Dos Y pues bueno Vamos a Cocinar Unas berries Unas cinco Yo creo Y veamos Vamos a ver Si nos alcanza A llenar La vida Y el hambre Vamos a comer Uno Dos Tres Cuatro Cinco La vida Si nos creció Un poquitín Pero no tanto para hacerte Vamos a ver De momento Tenemos para trampas Trampas para aves No se si la Podría hacer Pero Fishing Root Vamos a hacernos Una caña de pescar Que malo que faltaba Ahora si Vamos a ver Si podemos Hacernos Un cofrecito Para ir guardando Nuestras cosas Que Nunca viene mal Aquí Necesitamos Refinar Un poquito De leños Y Otro poquito De leños Ya estamos pasando El primer día Digo el sexto día Ya aquí lo tenemos Nuestro cofrecito Pues bueno Vamos a guardar Lo que nos Hace Estorbito Por así decirlo Y vamos a ver Si podemos Eh Ya me llegó Un mensaje Quien sabe de que Y no me importa A ver Veamos Ah también Hay que ya Poner los saplings Y todo esto Que trajimos Y veamos Tengo aquí Una flauta De pan Pues quien sabe Para que sirva Vamos a ver Si tenemos Algo Para Este Para protegernos Porque si no Rope Guarda Ah vale 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 Creo que aquí tenemos Ya para Una espadita Para Combatir Así Que de momento Vamos a calentar Igual nuestros Otros Berries Y nos Vamos a comer Vamos a ver Si nos Sube Lo que es La vida 52 Vamos a ver Un día De pesca Que más nos Faltaba Un poquito De pesca Vamos a equipárnosla Y vamos Y vamos a ver La verdad No se Como Este Como pescar Yo creo Me he de imaginar Que han de ser Aquí en los lagos Si no Estoy Falto De De todo A ver Vamos a plantar Por aquí Esto Poquito Que tenemos Y Vamos a ver Si nos podemos Enfrentar A ese A ese pequeño Esa pequeña Rana Toro Y A ver Si la podemos Matar Con la nueva Arma que tenemos Aquí tenemos Esta Arma Y vamos A atacarlo Vamos a atacarlo Vamos a atacarlo Uff Ya tenemos Ancas de rana Y vamos a ver Aquí si se puede Pescar ¿Verdad? Aquí si Veamos Veamos Ahora si Ahora si Tenemos un Pescado Pero mira Que pescado Ya tenemos Un pescadito Muy bueno Y yo creo Que Sería Más Conveniente Ir por otras Cosas Ok Ya nos salió Otra rana Vamos a matar A la rana Vamos a Matarla Vamos a Matarla Vamos a Matarla Vamos a Matarla Ah No Se está Dando en Toda la Torre Vamos a Darle Vamos a Darle Vamos a Atacarle Vamos a Atacarle Uff Que nos Dejó Mal Nos dejó Mal Mira Nos quita Nuestras Cosas Saben Que Yo ya No me Acerco A esas Ranas A ver Creo que Así estábamos Más Que bien Vamos a Comernos Un pescadito A ver Si de algo Nos sirvió O la Verdad Fue una Completa Basofía Vamos a Ver Si este Amigo Nos Sigue Ok Nos Sigue Vamos A Recolectar Un poquito De madera Para ir Haciendo Una Estructura Nos Dicen Que Esto Nos Ayudan Así Que Que Mejor Si Nos Ayudan Vale 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 Vamos A ver Lo Rompe Como Espartano Como Ya Pudimos Ver Y Al parecer Ahora Si Vamos A ver Que Tanto Nos Puede Ayudar Este Amiguito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Ayudame Amigo Otro 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 Oh no Me voy a atacar Me voy a atacar Me voy a atacar Ah Yo pensaba Que me iba a atacar Ese Maldito De todas formas Vamos a comernos Una zanahoria A ver Porque es que tenemos Bajisima la vida Esta Hambriento Nuestro amigo Pero de todas formas No importa ahorita Verdad No 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 Vamos a ver Si tenemos Más hachas Ya no Creo que no Vamos a ver Si nos podemos Crear Otra hacha Le dejamos Este al amigo Ok Eh Le dejamos Uno más chiquito Tal vez No le gustan Los grandes Y pues bueno Nosotros nos lo apañamos Y veamos Cuanto tenemos De De madera Yo creo que Con esto será suficiente Para ir estableciendo Un Un fuerte Si Porque A veces Hace falta Eso Veamos Aquí también Si lo puedes quitar Amigo Bueno Quita otro Y vamos a crear Un fuertecito A ver Aquí hay semillas Las agarramos Y agarramos Este Ah ya se va Nuestro amiguito Por favor No te vayas Amigo Espérame Espérame Porque me da miedo Que me lleguen Vente Vámonos Ahora si Fuga Vente Vámonos Por acá Eh Eh Tú Sí Tú Vámonos Vámonos Ahí te quedas Tuercas Oh Que nos Reviven Casi toda la vida Pero mira 93 Vale 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 Este Vamos a Hacer una estructura Como Esta Woodwall Que nos Va a servir De Demasiado Vamos a Refinar Un poquito Rope Nos falta Nos falta Rope Y pues bueno Vamos a ver Que podemos Este Hacer de estructura Por lo mientras Aunque no sea Una Muy buena Sin Un cartero Highway No sé si Tengamos No No tenemos Lo suficiente Nos falta Este Lo que Es El trigo Este El Como se dice Este El gras El 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 pasto Bueno De todas O más Esto lo podemos Conseguir en el Siguiente episodio Y por lo mientras Vamos a ver Que podemos Realizar Tenemos Que Realizar Una Una de estas Que es para atrapar Básicamente Mariposas Yo creo que también Ahorita mismo Nos podemos Realizar Que sería Algo bueno Estructura No No tenemos Suficiente Este Checking flow Wooding flooring A ver Vamos a ver Que es esto Al parecer Está bloqueado Todo esto No lo podemos Hacer A ver Esto Cut Stone Vamos a Probar Que es esto Pero que Cut Stone No se para que Sirva La verdad Pero No creo que Haya sido Bueno Vamos a ver Si podemos Realizar Algo Tan siquiera Porque no 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 Me quedo Sequisimo Esto Sequisimo Casi no avanzamos Nada más Que ir Un viajecito Uff Pero que estoy Diciendo Hay que poner Más madera Antes de que Nos muramos Y pues Bueno Creo que Aquí voy a Dejar El episodio De hoy Que fue El de No Vamos Start Together En el Próximo Vamos a Realizar Una Este Como se Lama Una Una Trapa Mariposas Para atrapar Las luciérnagas Si Ya lo se Que tontos Son ellos Pero bueno Este Espero que les haya gustado Que me muero Si les gusto Denle like Compartan Suscribanse Y Este A ver Compartan Suscriban Comenten Denle like Y pues bueno Porque saben que Todo esto Alegra el día Y nos vemos En la próxima Adios